¡Suscríbete al canal! Por ejemplo la feminista que quiere cancelar el anime, Dios se debe estar estúpido para pensar que eso es algo bueno porque lo viste en unos dibujitos. Bueno mi opinión bye. Besos en la cola. No entiendo que tiene que ver que sea feminista, para darme cuenta que eso está mal, pero en fin, esa gente está loca. Otro comentario. La culta ha hablado. Ya wey, es super cansado ver tus quejas de todo. No porque a ti no te gusten las cosas son malas, vive y deja vivir sin estar juzgando a las personas por sus gustos para sentirte superior. Y si haz de ridiculizarme o humillarme para que tus subs me insulten como siempre haces, hazlo de una vez. Yo me largo de aquí. Lo más gracioso es que se tomó el tiempo de dejar otro comentario. Nena, no le pidas opiniones, ella solo juzga a veces sin haber leído las cosas. Si te gusta hago disfrútalo sin temor, u odialo y déjalo, no a nada como formar un criterio propio. No bases tus gustos en la aprobación de personas amargadas y mala onda como esta persona. Sigamos dándole atención a estas personas. Yo estoy de acuerdo con el muchacho que publicó eso, te parece gracioso hacer ese tipo de cosas, sabes muy bien que tienes muchos gites, por la forma en la que actúas, en serio me da gracia ver que buscas la manera de victimizarte, y más aún que crees que borrando los comentarios de los demás que opinamos diferente a ti, harás que la gente esté de acuerdo contigo. Me gustaría que también hagas un meme a mi comentario. Porque sé que la gente que dice que está bien lo que dices, es igual de tóxica que tú. En serio que eres una vergüenza para la comunidad que amamos el género yaoi, y no tus ridiculeces. Tus supuestas opiniones que siempre andan ofendiendo al mundo. Gracioso porque mi sueño, es permanecer a una comunidad tóxica, que es el yaoi, demasiado irónico. Das pena amiga lo juro, no me lo esperaba, fue un placer seguirte y ser parte de tu comunicación, te mando besos, bye. Se supone que se debería haber ido de mi canal, pero no, sigue comentando que no le agrado, es demasiado patético. Hay ya una reseña sobre lo que tú haces, y de que llama Fujosit, a toda persona que te dé la contra, bueno pues llámame como quieras, si has leído la historia, si das tu opinión pues es tu punto de vista, si no te gusta simplemente deja de leer, pero respeta el trabajo de cada autora, si solo quieres atención busca otra manera, también leí que hablas sobre los de la comunidad LGBT, me parece repugnante. Si no te gusta el contenido hard, hay soft y si no te gusta el BL, hay mangas hetero o más bien shoujo. Muchos confunden dar una opinión con ofender al autor, esa excusa de si no te gusta no leas, sigue siendo patético, se supone que debo leer para saber de que se trata. Que lata hasta en Youtube ahora me salen con esta, cada quien con lo suyo, aburren de verdad, no vean más el género se evitan un montón de weas, lo único que consiguen es pelear con las gente, de verdad una paja que hasta aquí le salga, cuando uno solo quiere ver vídeos tranquilamente. Lo más gracioso de esta persona, es que se tomó el tiempo de también publicarlo en Facebook. Sigue siendo patético. Algo que siempre me dicen eso, yo no tengo la culpa de salirte en recomendados, es culpa de Youtube no mía, no entiendo por qué me lo dicen a mí. En fin, aún faltan comentarios, pero ya es algo cansado leer todos. Voy a mostrar, bueno ya estoy mostrándoles mi voz porque ustedes me lo han pedido, no lo he querido hacer porque no tengo las cosas para hacerlo y tampoco me siento cómoda, pero bueno, ustedes me lo pidieron bastantes veces y dije, bueno, aparte la situación lo amerita porque es hora de hablar del tema de Aldi Chan, que es un tema que me lo siguen mencionando varias veces y también de unas personas que me lo han pedido. Que me acusan o dicen cosas bastante serias de mi persona. Voy a empezar por el comentario de un chico o una chica que me comentó en una de las traducciones que hice de Given que dice, creo que deberías de poner más bien que es una adaptación. Cambia mucho el significado y la interpretación. Por ejemplo, una traducción propiamente dicha es la que hace Juali Violet, japonés español. La tuya como adaptador es bonita pero no fiel. Sí distorsiona el significado de la canción. Solo es un consejo. Hasta ahí todo bien. Yo entiendo que me quiera dar un consejo para mejorar. Yo siempre voy a aceptar eso. Pero esta persona no paró ahí. Juali vio el comentario y ella misma dijo que no está bien que comparen su trabajo con el de otras personas. Yo también incluso le comenté a esta persona que no está bien porque también está desmeditando el mío. Y al parecer esta persona se molestó. ¿Por qué menciono a esta persona? Porque es una de las personas, a cada rato digo personas, que estuvo hablando mal de mí en el video colaboración que hice con Magalí. Primero, el primer comentario de una chica que pregunta, ¿cuándo afunaron a Magalí? ¿De qué me perdí? Y una chica le comenta, que yo sepa Magalí no la han afunado. A la otra chica sí, porque hostigó a una menor de edad. Aldi Chan fue una gente menores, menores, en sus redes sociales y dijo que una autora tiene problemas mentales. Más otras cosas que la verdad ya no recuerdo. Otra chica comenta. Sí, es ella. Ha hecho un montón de cosas más, pero un montón. Aldi Chan es una youtuber y traductora de Yaoi. Ariali comenzó a amenazarla por unas traducciones. Le hizo un post que lo compartió en todos lados y grupos de Yaoi. Después Aldi hizo un video aclarando y ahí fue una guerra donde Ariali le hacía bullying bastante cruel. Después los padres de Aldi tuvieron que intervenir porque es menor de edad. Y Ariali mintió diciendo que ella también lo era. No es cierto, tiene más de 18. Siguió amenazándola y más aún porque dijo que Aldi filtró sus redes sociales personales cuando Ariali las comparte en todos lados. Supuestamente quedaron en un acuerdo, pero Ariali borró el video de disculpas y aún sigue haciéndole bullying. Bueno, ¿cómo explico esto? También hay otro comentario de otra persona que dice Yo solo respondí una pregunta y lastimosamente sí sé porque yo estuve todo el tiempo apoyándote cuando sucedió eso. Incluso malinterpretaste uno de mis comentarios de apoyo y me insultaste. Te lo aclaré y seguiste insultándome junto a otros. Aún después de eso te seguí apoyando hasta que mentiste sobre ser menor de edad. Cuando a los padres de Aldi se metieron. También cuando mentiste de que ella filtró tu Instagram cuando tú siempre lo compartías en tus videos y yo misma te seguía. Pero en fin. Y este chico que me dijo sobre la traducción vuelve a comentar diciendo Irónico que se atreva a hablar, criticar a menores de edad por ver una obra de ficción y ella los acose en la vida real. En fin, la hipocresía. Bueno, también vuelve a dejar otro comentario diciendo Nunca pensé ver a Ariely aquí. Es irónico que pretenda que se preocupa por los menores de edad en un obra de ficción cuando ella en la vida real no se cansa de acosar a menores. A mí me acosó por lo que veo en el comentario no es un caso aislado. También hay otra chica o bueno chico que se dedica a también hablar mal de mí varias veces en mi canal diciendo que no le agrado. Y me sigue comentando. Lo más gracioso es que pierde el tiempo comentándome. Se da el tiempo de hacerlo diciendo Muy bien, leído todos los comentarios. Ahora me toca hablar a mí. Sobre el tema de Aldi, yo ya le había dicho que al final yo demostré que ella sí usaba traducciones de otras páginas. Que ella mintió que ella había hecho la traducción. Incluso yo tengo una fotocaptura del chat donde ella lo admite. Segundo, también dicen que yo mentí sobre que ella filtro mis redes sociales en público. Y me dijo, ok, es verdad, yo tengo mis redes sociales en público. Pero ella las mostró en un video con el afán de incitar al odio a mi persona. Porque después de que hizo ese video me llegó bastante hate en todas mis cuentas. Aunque no lo crean. Y eso está mal. Una cosa es que yo lo muestre para interactuar. Y otra muy distinta es que ella lo muestre con incitar al odio. Y recordemos de que Aldi en ese tiempo tenía muchísimos más seguidores que yo. También dice sobre acosar a menores. Eso es totalmente falso. Yo nunca he acosado a un menor de edad. Y parece que hablar así es bastante bajo de tu parte. Porque cualquier persona que vea eso se va a llevar una imagen mala de mí. Lo peor de todo es que dice que yo acosé a menores en la vida real. Esa persona ni me conoce de nada ni en la vida real como para que ande diciendo esas cosas. Y ni siquiera lo diga en mi canal. Lo dice en el canal de otra persona que tiene más seguidores que yo. Al menos sabes lo grave que es eso. También dicen que los padres de Aldi se metieron. Es verdad porque Aldi nunca me quiso hablar a mí en privado. Encima ella sacó un video de la nada. Y ella en ese entonces tenía muchísimos más seguidores que yo. Y yo prácticamente no tenía casi a nadie. Y sí tuve personas que me apoyaron pero la gran mayoría era hate. Al menos saben cómo me sentí yo. Ni siquiera me preguntan. Siempre decían que yo salí beneficiada. Porque ella al final eliminó las traducciones. Yo no salí beneficiada en nada. La que quedó mal fui yo. Porque quedé como una acosadora. Como una que hace bullying. Cosa que es totalmente falso. Nadie... No se ponen a pensar de cómo me afectó eso a mí. A mí me dio ansiedad por varios días. Mis padres también se enteraron de ese problema. Y no porque yo se los haya dicho. Se enteraron porque me vieron mal. Cuando Aldi subió los videos sin ni siquiera avisarme ni nada. A mí me dio los nervios. Yo soy una persona que como se pone nerviosa. Le da los nervios bastante fuerte. Que no los puedo controlar. Y yo me puse mal. Incluso cada vez que comentaba los comentarios de esas personas. Me frustraba. Me comía muy triste. Porque nadie me quería creer. Estaba prácticamente contra el espalda y la pared. Porque si decía algo. Me decían ya deja eso. Ya cansas. Y si no decía nada. Estaban tipo. Eres una cobarde. ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué estás mintiendo? Y muchas cosas más. Incluso me insultaron varias veces. Y yo no quise hablar. Por esa misma razón. Porque Aldi es menor. Porque Aldi y yo habíamos llegado a un acuerdo. Cosa que ella no cumplió. Por eso yo borré el video de disculpas que le hice. Porque ella también lo hizo. Pero bueno. Está en cada quien. Creerme o no. No te pido que me creas. Porque ese tema ya pasó. Y es lógico que si tú tienes a alguien a quien admiras. Es lógico que quieras defenderla. No te culpo por eso. No te estoy obligando a que me creas. Yo estoy dando mi versión. Que es real. Porque yo no estoy mintiendo. Y me sorprende que hay personas que todavía siguen mencionando ese tema. Siempre me van a recordar que hice mal. A pesar de que yo ya pedí disculpas. Cosa que. Lo peor de todo es que yo pedí disculpas en un video entero. Cuando ella ni siquiera cumplió la parte del trato. Porque el trato era. De que ella hacía un video. Diciendo que habíamos llegado a un acuerdo. Admitiendo que ella había tomado las traducciones. Pero no. No hizo eso. Por eso yo me molesté. Y eliminé el video. Y mostré la conversación. Que ella me dijo que no lo hiciera. Porque no cumplió el trato. Y la que quedó mal. La que quedó mal en esta historia. Fui yo. Pero bueno. No sirve explicarlo a personas. Que no me creen. Pero bueno. Eso era todo lo que quería decir. También sobre mi edad. Yo actualmente tengo 18 años. No soy mayor que eso. Y cuando yo acusé a Andy. Yo apenas había cumplido los 18 años. Y sabía que iban a agarrar de pretexto mi edad. Pero bueno. Ya no sirve explicarlo. Porque ya pasó. Está en ti creerme o no. Pero bueno. Eso ha sido todo del video. Voy a seguir borrando comentarios de haters. Si es que me llegan. Así que es en vano que sigas comentando. O fomentando el odio. Pero ya. Hacer esa acusación. Es bastante grave. Pero en fin. Ya no sirve hablar. Porque son niños. No voy a perder mi tiempo con niños. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Esta fue mi voz. Y me despido. Nos vemos en otro video. Espero seguir haciendo más videos de este tipo. Y yo voy a seguir dando opiniones. Me digan lo que me digan. Lo voy a seguir haciendo. Porque ustedes me lo piden. A propósito. Si quieres que hable de algún manga. Manhua. Anime. Que a ti te gusta. Puedes dejármelo tranquilamente en comentarios. Que yo tranquilamente. Y estaré dispuesta a dar una opinión. Porque aquí es el canal de las quejas. ¿Entiendes? Bueno. Sin más. Me despido. Bye bye. Bye bye. Gracias.